Bueno, taller de volei, ¿no? Tiene un éxito cualquier cantidad de chicas, ¿qué le parece? La verdad que primera vez que, o sea, primer año que recibo ingreso a mis hijos acá a este, ¿cómo se llama? El complejo deportivo del municipio, ¿no? Y estoy bien contenta porque he visto que la profesora es una buena profesional y veo que las clases son muy didácticas y me parece muy bien este programa que el municipio, ¿no? Que incentivar a los niños al deporte. Yo la verdad que estoy muy contenta, vengo de otro distrito, acá, ¿no? Y estoy muy complacida, porque también tengo a mi niño que está en el fútbol y para qué, muy bien, él tiene nueve años y veo que está con niños de su edad y también he visto que el profesor es didáctico con ellos, ¿no? Y la verdad que estoy muy contenta con esta motivación que el municipio de Jesús María está realizando con estos niños. Bueno, no, es agradable, ¿no? Que otros distritos también se vengan y participen en Jesús María, la invitación está hecha para todos, ¿no? Entonces, ¿te puedo recomendar para la próxima oportunidad? Pues, esto es lo que estoy haciendo, recomendando a mis amistades, ¿no? Porque veo que la profesora es muy buena, he visto también los cursos de marinera, que me encantó, yo pienso que deberían agregar más para los adultos también. Sí, 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 claro, pero un horario, pues, que uno pueda, pues... Sí, la verdad que los felicito al alcalde de Jesús María por esta iniciativa, que ya veo que son varios años que ya están y que sigan para adelante, pues, ¿no? Gracias.